Doña Juana En la última puerta sin pintar Y tú vives en la casa grande De dos niveles en la avenida Tres metros de mi amistad En mi habitación tengo una silla Tres camisas y dos pantalones Un armario y un anampe viejo Dos hojas y un lapicero Pa' escribirte mis canciones Todo lo que tengo Todo lo que puedo dar Mi cariño bien sincero Si me quieres de verdad Es todo lo que tengo Mi vida es a tu merced Y hasta mi apellido empeño Si tú me vas a querer Apenas tengo crédito en el volvado Tiene una tienda donde pían sin inicial Pero nada de esto debilita El amor que en mi habita Pa' poderte conquistar Todo lo que tengo Todo lo que puedo dar Mi cariño bien sincero Si me quieres de verdad Es todo lo que tengo Mi vida es a tu merced Y hasta mi apellido empeño Si tú me vas a querer Y si me vas a querer Todo lo que yo Me puedo ofrecer Mi amor hasta que me muera Que hagas de mí lo que quieras Y si me vas a querer No me vas a escondillar ni castillo Ni de diamante a un anillo Si hasta las tengo querido Si te dejas querer Y si te dejas amar Siempre me vas a tener Conmigo vas a soñar Y si te dejas querer Y si te dejas amar Siempre me vas a tener Conmigo vas a soñar Todo lo que tengo Todo lo que puedo dar Mi cariño bien sincero Si me quieres de verdad Es todo lo que tengo Mi vida es a tu merced Y hasta mi apellido empeño Si tú me vas a querer Rosario ¡Vamos! 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 Y si te dejas querer Y si te dejas amar Siempre me vas a tener Conmigo vas a soñar Y si te dejas querer Y si te dejas amar Siempre me vas a tener Conmigo vas a soñar ¡Somono! ¡Somono! Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana ¡Somono! Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana ¡Somono! Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Deja pararte en media Señor En la fiebre el otro día